Bueno José, hoy quiero que cuentes la historia, tu experiencia y cómo es ese proceso para que la gente lo entienda de cómo es comprar una empresa de 100 millones. ¿Por dónde se empieza todo este proceso? ¿Cuál es el primer paso? El inicio normalmente pasa por una identificación del target, del target objetivo, de lo que tú quieres comprar. Comprar una empresa o comprar un coche es muy parecido. Normalmente tú tienes o un dinero que quieres invertir o tienes una empresa que quieres complementar con otro tipo de empresas. En nuestro caso, lo que hacemos básicamente es que utilizamos un comité o montamos una especie de comité para que la decisión no la focalices en una única persona. Entonces José, la última empresa que tú compraste de 100 millones, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo te enteras de que existe y que está la posibilidad? ¿En qué punto tú dices, hostia, es posible comprarla y me lo voy a plantear? En el caso de La Sirena, por ejemplo, que es una empresa más o menos de ese nivel, un banco de inversión contactó con nosotros y nos puso una oportunidad sobre la mesa. En ese caso era La Sirena. Yo me enteré justamente porque leyendo un periódico vi el banco de inversión, ha sido adjudicatario, del mandato, de la venta, de tal empresa. ¿Recomiendas algún tipo de porcentaje de invertido y liquidez? Esto depende mucho del talarná, de la forma de ser de la persona. Hago la reflexión, ¿no? O sea, yo si ahora me vendiera todo mi patrimonio, tendría una buena liquidez, sí. Podría vivir mil vidas, sí, pero dejaría de ser quien soy. Tú eres quien eres porque eres el dueño o el presidente de una compañía o porque la gente quiere hacer negocios contigo. Pero si solo tienes dinero, no sé si yo con dinero más. No tengo una parte de liquidez, pero básicamente lo que me gusta es jugar teniendo empresas. ¿Pero qué significa ser rico? O sea, ¿para ti cuál es el significado de la palabra riqueza? La banca lo tiene muy bien cuantificado. Cuando tú tienes ahorrado un millón de euros en el banco, te llama un tío un día y te dice, soy de banca privada. Y asignan a un tío a tu cuenta, a tu persona y tal, y este tío, pues bueno, te intenta colocar una serie de productos u otros. Llega un momento donde cuando tú tienes en la cuenta más de 20 millones de euros líquidos, ya no te llama ese tío. Y te llama otro tío que se llama... Entonces, eso es otro mundo. Las inversiones que te proponen no son las mismas, son otro tipo de inversiones. Ellos consideran que eres rico económicamente hablando a partir de 20 millones. Una de las preguntas que me hace mucha gente es, oye, ¿tú puedes comprar una empresa que vaya bien? ¿Las empresas van bien, que van bien, se venden? Normalmente, las empresas que van bien se venden más que las empresas que van mal, porque la lógica te dice que hay que vender las empresas cuando van bien, que es cuando más dinero puedes sacar. Y por el efecto de que hay muchas empresas invertidas por fondos de inversión, fondos de inversión son unos sistemas financieros que perciben dinero de los inversores en una fecha en concreto y que tienen un periodo de devolución de ese dinero a esos inversores. O sea, tú has puesto 100.000 euros y de aquí a cinco años el fondo de inversión te tiene que devolver 125.000, con lo cual está obligado a vender. Por muy buenas empresas que haya comprado el fondo de inversión, siempre está obligado a vender para devolver el dinero a sus inversores. En un momento u otro, esa empresa que va muy bien se va a vender. Entonces, un buen método para ver qué empresas se van a vender y cuándo se van a vender es analizar cuáles son las carteras de los fondos de inversión. Los fondos de inversión de empresas growth publican qué empresas han comprado y tú sabes cuándo se va a deshacer ese fondo y sabes cuándo vas a poder acceder a ese contrato de compra-venta. Puedes hacer una oferta y seguramente si eres el mejor te la vas a llevar. ¿Y a ti qué fue lo que te hizo rico y cuál fue tu primera inversión siendo rico? Me hizo rico fue la venta de una participación minoritaria de mis cotizadas. O sea, lo que me hizo rico a mí en realidad fue sacar la compañía a bolsa. O sea, yo he sacado tres compañías a bolsa. Pero tú dices la de energía. La primera que saqué a bolsa fue la de energía, pero la segunda que saqué a bolsa fue la médica. Y luego compré otra compañía en bolsa, que es una compañía de FASURTURAS. Yo creo que la forma más fácil o más bestia de generar patrimonio, no liquidez patrimonio, es sacar una compañía a bolsa. Pero yo me convertí en rico en patrimonio en el 2017. Cuando fusioné mi compañía con mi otra compañía, hice la OPA y luego saqué las dos compañías a bolsa. Entonces te sospe la oportunidad y ¿en qué te fijas tú? ¿Te fijas supongo en la levita o qué parámetros son los que te hacen ver si es una buena inversión o no? El primer filtro que paso es que me encaje en mis criterios de inversión, ¿sabes? Pues yo he decidido que voy a invertir en alimentación saludable y de repente me viene una empresa armamentística, pues eso no entra dentro de mis parámetros de inversión y la descartaría, ¿no? Nosotros solo invertimos o solo sabemos invertir en empresas que van bien e intentamos hacer que vayan un poco mejor. Con lo cual, si es una empresa que está en un momento delicado de distrés o con problemas de tesorería o incluso de pérdidas, nosotros no somos el inversor apropiado. Eso no significa que no se puedan vender. Hay especialistas que se encargan de comprar ese tipo de empresas y que lo hacen muy bien y normalmente consiguen salvarlas, ¿no? No nos gusta invertir en startups en el sentido de que no tienen un EBITDA consolidado, ¿no? Nos gusta invertir en empresas consolidadas y con EBITDA recurrente, ¿no? EBITDA, ¿qué es para la gente lo entiendo? Pues EBITDA, básicamente, para entendernos, hay diferentes niveles de beneficios. El primer nivel es Gross Margin, el margen bruto, que es básicamente ventas menos compras, sin incluir sueldos, sin incluir nada más. Y el siguiente nivel de beneficios, que es un concepto que se utiliza bastante en economía y en M&A, que es el apartado de la economía que se encarga de comprar y vender a empresas, es el EBITDA, ¿no? Que es ganancias antes de intereses, amortizaciones y depreciaciones, ¿vale? Entonces, ese dato, que está justo en la parte media del balance, te da una imagen bastante fiel de cuál es el nivel de beneficios que genera la empresa, ¿no? Porque te da el beneficio que da la empresa si no tuviera deuda. Después del EBITDA está el EBIT, que es con las amortizaciones y las depreciaciones, pero sin los intereses. Y después, por debajo de eso, ya está el beneficio bruto y el beneficio neto después de impuestos, ¿no? O sea, hay cinco niveles de beneficios que puedes analizar. Normalmente, en las compañías, cuando las estás comprando, lo indexas o te fijas mucho en este dato que se le evita. Creo que la gente tiene que tener bastante fresco ese concepto, esa palabrita, ¿no? Que va a salir mucho en estos vídeos de comprar y vender empresas. ¿Y es tan perfecto o tan genial tener 56 millones en la cuenta del banco? O sea, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué pensaste? Al principio es que no te lo crees. O sea, me acuerdo de abrir y cerrar la cuenta del banco. Actualizarlo, ¿no? A ver si se tiene equivocado. En realidad, con el patrimonio me pasó un poco igual, ¿eh? Porque cuando se generó dos compañías, mi compañía de energía salió a cotizar. En un momento que la compañía llevaba el 1.300 millones y yo en mi cuenta de valores tenía casi 1.100 millones. ¿Eso cuenta de valores significa lo que estás ahora cotizando, no? Claro. O sea, tienes una cuenta de valores en el banco que has comprado acciones de Iberdollars. O sea, en eso cuanto, pues yo tenía una cuenta de valores en el banco, compuesto en la caixa, que ponía que tenía 1.100 millones de euros. Tío, pero ¿qué cojones? Qué locura, chaval. En la calculadora no cabe, en vertical, tienes que poner en horizontal ese número. Lo pasé a pesetas y me ponía ahí y dije, ¿me vas a la bancaria? Al día siguiente y los días sucesivos, empecé a pensar que tenía un lío. Porque, claro, tienes 56 millones y tienes que decir si los reinviertes o si los dejas, tal. Pero sí, pues generan otros problemas que no tenías antes. Cuando tú ves una oportunidad, ves que los números te cuadran y que te cuadra la inversión, ¿ya directamente cómo se hace? En plan, ¿tú le haces una transparencia de 100 millones a la otra empresa? ¿Cómo se compra eso? Bueno, si fuera tan fácil sería la hostia. No, mira, una de las cosas muy curiosas que hay cuando tú analizas una empresa es focalizar tu target, ¿no? O sea, nosotros somos un family office con tickets de hasta 100 millones, ¿vale? Parece que no tenga importancia, pero tú cuentas que nosotros cuando estamos comprando una empresa estamos compitiendo contra otros que quieren comprar la empresa. Entonces tú tienes que decidir qué tipo de coches te quieres comprar. Si quieres comprarte un coche de gama baja, un coche de gama media, un coche de gama alta, ¿no? Con todo lo que implica esa decisión, ¿no? Porque fíjate que la mayoría de las ocasiones no todo el mundo puede comprarse un Lamborghini. En cambio, mucha gente se puede comprar un Ford Fiesta. Pero seguramente si tú negocias comprar Lamborghinis vas a tener menos competencia que comprando Ford Fiestas, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Quién compra empresas? Pues comprar empresas los inversores o los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión tienen unas limitaciones y hay que conocerlas. Porque eso te va a dar pie a saber la competencia que vas a tener en la compra de una empresa. Para mí no es lo mismo ir a comprar una empresa compitiendo contra cinco que ir a comprar una empresa en solitario, en bilateral con el tío que me la quiere vender. La presión compradora y la presión del tío que tiene para decirme, oye, si no la quieres tú, la coge otro, es diferente, ¿no? Entonces, a mí me gusta más comprar empresas de un ticket superior. ¿Y por qué tengo menos competencia? Porque tú imagínate, si tú eres un fondo de inversión y has decidido coger capital de inversores, lo normal es que no inviertas todo el dinero que te dan en una única empresa. Para comprar tickets o comprar empresas de 100 millones tienes que ser un fondo de inversión que haya captado mil millones. La lógica te dice que vas a concentrar más o menos entre un 5 y un 10% de tu dinero en una empresa. Es como si tú cogieras todo tu dinero y te lo jugaras todo al rojo. Obviamente no es lo más sensato, pues los fondos de inversión hacen lo mismo. Con lo cual, si tú te vas a tickets de 10 millones vas a encontrar mucha competencia porque hay muchos fondos de inversión de 100 millones, entonces van a tickets de 10 millones, pero si te vas a tickets de 100 millones te tienes que ir a pelear con los grandes fondos de inversión que tienen mil millones o más, con lo cual hay menos de esos que de los otros. Para que la gente lo visualice, tú tienes tus compañías que están generando valor en el mercado y generan dinero, pero es que luego tienes Excelsior, que es como un family office, que el concepto de family office nace cuando eres rico. O sea, una persona que no es rica no tiene un family office. ¿Qué significa un family office y cuál es el papel que juega? En concreto la figura de family office nace cuando tienes que gestionar tu patrimonio. Por eso. Si tú eres un inversor pasivo y quieres dejarle la pasta al banco y que el banco le diga si ha subido el beneficio o no y tal, pues esa es una taluda. A mí no me gustaba eso y a mí me gustaba hacer otras cosas. Entonces cuando empecé a crecer en la parte energética, pues empecé a diversificar. Yo tengo una compañía médica, tengo una compañía de infraestructuras, tengo una compañía energética, tengo compañías de alimentación, tengo compañías de agricultura y tengo compañías de real estate. Cada una tiene un peso de riesgo y de tiempo que me requieren. Las que me requieren más, pues en concreto esta alimentación me está divirtiendo mucho el proyecto y tal. Y la de compañía energética, la de las que es la bomba. Es mi compañía, es la que yo parí y es la que le tengo un cariño especial. Todo eso tienes que gestionarlo. Entonces yo no sé cuántas cuentas tengo. No tengo ni puta idea de cuántas cuentas tengo en mis empresas y de cuánto dinero hay mis empresas. O sea, hay un momento en el que el emprendedor pasa a compartir cuentas con su empresa. Cuando tienes un family office, o sea, que tienes las cuentas de las cuentas de tus empresas, pues tienes que buscar un equipo que te gestione esas empresas y que vaya haciendo que los beneficios que vayan generando esas empresas te los vaya aglutinando arriba, que tenemos 100 personas trabajando y estrenando el patrimonio. Madre mía. ¿Quién sueldos hay? Las 178 empresas no se gestionan por sí mismas porque tienen sus equipos, pero alguien tiene que gestionar que esas empresas reporten y den dividendos al grupo o no. Y luego el proceso de lo que te he dicho, de hacer el pago, o sea, ¿cómo es? ¿Tengo un contrato de compra-venta o...? Pues imagínate que hayamos llegado al punto este de... Hemos decidido comprar la sirena, ¿no? Hemos abierto ese día el periódico, hemos visto que venden la sirena, sabemos quién es el banco de inversión que está mandatado para venderla, conocemos al tío y si no, en un momento dado, con nuestros contactos podemos llegar a contactar con él, contactamos con él y decimos, señor, estoy interesado en acceder a la compra de esta compañía. Él te va a dar los datos de esa empresa que tú no puedes revelar, ¿no? Entonces tú tienes que coger un compromiso de que esa información la vas a utilizar sola y únicamente para comprar la empresa, para empezar a divulgar si van bien, van mal o eso no lo puedes divulgar. Ese paso te lleva más o menos una semana, semana y media. Entonces con toda esa información, tú la coges, la bajas, la descargas y con tu equipo de análisis, pues tienes que analizarla, ¿no? Después de analizarla, eso te lleva más o menos un mes. Una vez has analizado, hay el turno de preguntas, ¿no? Porque hay veces que la información no es suficiente como para responder a tus preguntas, ¿no? Entonces se inicia un periodo donde el inversor y el vendedor, pues empiezan a mandarse preguntas y respuestas. Cuando ya lo tienes todo claro y has decidido, go, has decidido que esa empresa te encaja, se define una fecha para emitir una oferta no vinculante. Si hay varios pujantes, pues lo que normalmente se hace es que el inversor en ese momento decide, en base a esas ofertas no vinculantes y entonces se inicia un periodo que se llama periodo de exclusividad. Ya solo queda un pujante y tienes que convertir esa oferta no vinculante a una oferta vinculante. Y entonces empiezas el último proceso de la empresa que es el contrato, los abogados se ponen de acuerdo para firmar, para redactar un contrato de compra-venta donde el vendedor se compromete a venderte sus acciones con unas garantías y una vez ya eso ha llegado a término, quedas un día en el notario, firmas, pagas y te vas a comer. Normalmente este periodo que te he resumido en, espero, no más de 10 minutos, dura unos 7-8 meses. ¿Y cuántas veces has hecho este proceso ya? Pues nosotros debemos haberlo hecho en empresas de este nivel unas 5 o 6 veces. ¿Las empresas que son más pequeñas, más rápido? Es prácticamente al mismo nivel lo que influye menos, es más familiar, es más personal. ¿Tú cuando compras una empresa el objetivo es que suba el valor de ella y venderla para hacerte más rico aún? ¿O tienes otro tipo de objetivo cuando adquieres una empresa? Mira, yo tengo un objetivo que es muy, siempre lo he dicho, que a mí me encanta una frase que es las gallinas que entran por las que salen. O sea, a mí no me gusta invertir en nada que yo no entienda. Puedo comprar en empresas que vea que soy capaz de mejorarlas y hacerlas crecer. A mí me gusta trabajar dando de comer a la gente normal, no dando de comer a los niños. ¿Recomiendas la inversión en empresas como una mejor alternativa a otras inversiones? Estilo inmuebles, estilo activos de inversión de, yo qué sé, fondos indexados o criptomonedas. Toda inversión conlleva un riesgo, ¿vale? Yo creo que la inversión en empresas es una inversión con riesgo, pero no creo que haya una inversión más rentable que invertir en empresas directamente. Yo creo que tú tienes que seleccionar tu perfil de riesgo y tu perfil de inversión, ver qué cantidad de inversión tienes que hacer. Yo creo que lo más saludable es tener una parte invertida en empresas en tu grupo empresarial y tener una parte diversificada en activos, pues inmuebles, yo las criptomonedas ahora, en este momento en el que están. Yo soy un defensor de las criptomonedas, pero en el momento especulativo en el que están, ¿no? Eso me parece un poco arriesgado. Vale, pues listo. Muy bien.